Bueno, 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 si antes lo decimos, antes sucede. Madre mía, madre mía. De verdad, primero felicitar a los 35, sí, sí, son 35, pero bueno, a los 35 privilegiados, a los 35 supervivientes que me veis prácticamente a diario, puesto que gracias a vosotros ayer pudimos prever este movimiento, de verdad. No es mérito mío, sino es mérito nuestro, ya que juntos lo analizamos, juntos vemos, intentamos predecir cuál es el siguiente movimiento. Y ayer estaba cantado, de verdad, no entiendo cómo en otros canales, con cientos de miles de seguidores, anunciaban que nos íbamos a 65.000, yo lo veía y me estaba partiendo el culo en casa. Joder, no es que seamos más listos, no, si no lo somos, pero tenemos ojos, joder. Y lo que vimos ayer era una clara indicación de que el precio iba a realizar, es que me atragante y todo, iba a realizar un retroceso importante. Acordados, la divergencia, el volumen, todo joder, todo indicaba eso. Así que, de verdad, enhorabuena a los 35 seguidores, a los 35 bitmaníacos, que nos pudimos, de verdad, aprovechar de este movimiento. De verdad, felicidades y gracias a todos. Dicho esto, después de este momento de euforia colectiva, ahora sí, vamos a pasar, como no, a analizar las gráficas para intentar también prever el próximo movimiento. Así que, venga, empezamos. Gráfico de 4 horas, prefectual, 47.400 dólares. Ojo, eh, 47.400 dólares. Pero es que no se ha quedado aquí el tema. De prácticamente 53.000 dólares, porque ayer, ¿os acordáis? Estábamos tocando esta resistencia. ¿Os acordáis, verdad? Y ya muchos se frotaban las manos. Muchos ya veían que en sí, ahora sí, nos vamos a 60.000, 70.000, porque fíjate qué bonito cómo lo está haciendo Bitcoin. Y ayer decíamos, cuidado, cuidado, que se acerca un retroceso importante, que hasta ahora no ha hecho ningún retroceso de verdad a Bitcoin. Pues, fijados, fue colgar el vídeo prácticamente a las 4 horas siguientes. Es que es impresionante, eh. Mirad las dos velas de 4 horas, sobre todo la última. Ha llegado a tocar los 42.800 dólares. Y fijados qué curioso. Fijados, me voy a ir al gráfico de un día, porque es donde lo analizamos ayer. ¡Anda! ¡Qué casualidad! ¿Dónde ha ido a buscar el precio Bitcoin? Pues a la media móvil de 50 periodos. Tal y como dijimos ayer. Así que, vuelvo a insistir, felicidades a todos los que seguís este canal, puesto que es mérito de todos vosotros el haber descubierto este movimiento ayer. ¡Fantástico! Ha venido a buscar la media móvil de 50 periodos. Es decir, que esto es un retroceso de verdad. ¡Ahora sí! ¿Quiere decir esto que el precio a partir de ahora va a haber un cambio de tendencia? ¡No! Yo no he dicho eso en ningún momento. ¿De acuerdo? Yo no he dicho que ahora, a partir de aquí, el precio va a empezar a caer. No, no, en ningún momento he dicho eso. Ayer lo que dijimos es que el precio iba a hacer un retroceso de verdad. Y esto es un retroceso de verdad. ¿De acuerdo? Ha venido a buscar la media móvil y ahora se está recuperando algo. Si va a haber cambio de tendencia o no, lo veremos los próximos días, por supuesto. Iremos viendo los indicadores a ver qué nos dicen. Pero yo en ningún momento he dicho que a partir de ahora, ahora sí, ya nos vamos otra vez a los 30.000 dólares. No, pero esto es lo más normal. Esto era lo más lógico después de ver el volumen, después de ver las divergencias, después de ver tantas y tantos indicadores que están al abasto de todo el mundo, de todos los analistas, vamos, en todos los canales. Pues nada, fuimos nosotros. Fantástico. Bien, vamos a ver cuál es el siguiente movimiento. Pero antes de ello, antes de ello, yo voy a analizar lo siguiente. Mira, déjame que vea esto. Voy a colocar este soporte. Ahora lo voy a mover. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde ha llegado a tocar el precio? Para que veáis lo siguiente. Voy a alargarlo. Voy a alargarlo. Y fijaros qué curioso. Si es que no hace falta ser un gran analista. Solamente observar lo que tenemos delante. Fijaros qué curioso. El precio se ha frenado en la media móvil de 55 en esta resistencia que también fue utilizada como resistencia, perdón. Ha sido un soporte. Pero ha sido utilizado. Fijaros, ¿eh? Qué curioso. Como resistencia aquí. Como resistencia aquí. Como soporte aquí. Y como resistencia aquí. Es decir, que el precio no se ha parado ahí porque sí. ¿Vale? O sea, que ha tenido ahí un soporte importante. Por eso he movido esta línea. Ahora, las dos líneas más importantes son las que tenéis aquí. Esta resistencia que está en los 52.800 dólares y este soporte de aquí que lo tenemos en los, hemos dicho, en los 42.938. El precio se encuentra ahora mismo en medio de este gran rango. De ahí que hemos movido ahora sí el soporte y la resistencia. Lo hemos actualizado. Vámonos al gráfico de cuatro horas para intentar prever qué es lo que nos espera las próximas 24 horas. Ojo, el volumen, ¿eh? No me digáis que esto no salta a la vista. No me digáis que esto no lo ve nadie. Solo nosotros. Fijaros el volumen tan bestia que ha habido, ¿eh? O sea, la sangría de ventas que ha habido ha sido brutal en estas cuatro horas solamente, ¿eh? Es que mirad, solo por calcularlo en ocho horas el precio ha caído casi un 20%. En ocho horas, ¿eh? Se dice rápido, ¿eh? Ojo, ojo. Venga, vamos a ver el resto de indicadores a ver si podemos discernir cuál va a ser el siguiente movimiento. Mirad, lo que más resalta a la vista es el ADX. Fijaros el ADX que es la fuerza del movimiento. Está cogiendo cada vez más. ¿Lo veis, no? Más y más y más. Ahora mismo está en 27 puntos y medios. Eso es fuerza. Eso es fuerza. Y la direccionalidad también la tenemos. Así que yo para arriba no lo veo. O sea, yo para arriba no lo veo, amigos. Al menos las próximas 24 horas. Cuando digo para arriba me refiero... Yo no veo el precio haciendo esto, ¿eh? Yo no lo veo. Yo en el mejor de los casos nos vamos a quedar por aquí tal y como lo veis ahora mismo en pantalla. ¿De acuerdo? O sea, que yo este nivel, esta resistencia en 24 horas no veo que la vayamos a tocar ni mucho menos porque el movimiento está claro y la fuerza también. Vámonos al gráfico diario otra vez a ver si en el gráfico diario vemos algún cambio importante. En el gráfico diario también tenemos fuerza. Tenemos prácticamente 27. Aquí en el gráfico diario me deja más claro lo que os acabo de decir, ¿eh? Si en el de 4 horas que es de aquí a 24 horas el movimiento del precio yo creo que vamos a estar por la zona media de este gran rango en el diario que es para aquí 7-10 días me dice que vamos a ir a visitar este soporte, ¿eh? Esto es lo que me están diciendo los indicadores que seguramente vamos a volver a visitar este soporte y cuidado y cuidado voy a salirme de aquí para que lo veáis bien y cuidado con que no rompamos este soporte porque si no ya lo sabéis, ¿no? ¿qué es lo que va a suceder? Si rompemos este soporte entonces sí que cambio de tendencia tendremos ya servido así muy importante no romper este soporte Vamos a esperar qué es lo que hace en los próximos días Bitcoin pero ya digo para arriba yo no lo veo más bien vamos a venir a acercarnos al soporte eso es lo que me dicen los indicadores Bien, el resto de criptos pues os podéis imaginar con esta caída tan bestia que ha hecho Bitcoin en cuatro horas y media pues no hace falta que repasemos nada sí que es cierto y lo vamos a hacer que un suscriptor Rodrigo nos pidió ayer que a ver si podíamos analizar Solana y es lo que vamos a hacer Venga, Rodrigo vamos a ver cómo está el tema de Solana Bueno efectivamente lo que acabo de decir fíjate, Rodrigo ¿veis, no? en cuatro horas también ha hecho un movimiento espectacular Solana a la baja ¿de acuerdo? ha hecho un retroceso importante ¿hasta dónde? nuevamente hasta buscar esta media móvil es un movimiento muy parecido al que ha hecho Bitcoin pero no idéntico hay cositas que son diferentes primero la recuperación que está teniendo no tiene nada que ver con Bitcoin lo veis aquí ¿verdad? la siguiente cuatro horas el precio se ha recuperado francamente bien llegando a tener un valor incluso superior a este tan bestia ¿lo veis? ha llegado a tocar los 192 dólares cuando cuatro horas antes había tocado los 127 ojo la recuperación tan bestia segundo el movimiento que está haciendo Solana desde hace ya días es muy interesante voy a insistir no tiene nada que ver con Bitcoin ¿a qué me refiero? no porque no haya tenido un retroceso importante hasta la media de 50 como alguien podría decir ahora si coño es que ayer dijiste que no habíamos ido a buscar la media de 50 periodos en Bitcoin y ahora aquí dices que te está gustando no, no, no no me refiero a este movimiento me refiero a este de aquí ojo al volumen ¿veis el volumen? que es muy dispar con subidas bajadas subidas bajadas subidas ¿lo veis? esto es lo que hay diferente respecto a Bitcoin que era cada vez menor ¿os acordáis? el volumen aquí no esto es lo normal por eso digo que me gusta mucho más lo que está haciendo Solana que Bitcoin y de ahí la recuperación que está teniendo ahora mismo ¿de acuerdo? dicho esto vamos a ver qué nos dicen el resto de indicadores bueno pues efectivamente fijaros la cantidad de fuerza que tiene Solana estamos en 48 puntos prácticamente a ver Rodrigo y los que estéis interesados en Solana mirad yo no me atrevo ahora mismo a deciros que Solana va a seguir hacia arriba va a seguir la recuperación o nuevamente va a venir a testear la media de 50 periodos lo que sí que os digo es que con la fuerza que tiene ahora mismo Solana que es muy superior a Bitcoin voy a insistir 58 puntos tiene la de X cualquier cosa es posible con tanta fuerza estar atentos es lo único que os digo ser cautelosos porque puede haber un repunte tanto para arriba importante ahora mismo a ver si me deja puede haber un repunte para arriba importante como podemos tenerlo hacia abajo estar muy atentos al siguiente movimiento de Solana es lo único que sí que os puedo decir pero me gusta mucho más vamos pero mucho más que lo que ha hecho Bitcoin Solana fijaros ya la recuperación y el movimiento este tan bonito que estamos teniendo con Solana es importante ojo ojo la tendencia es clarísimamente alcista ahora mismo con Solana ¿de acuerdo? espero que os haya gustado que os haya ayudado una vez más felicidades a los 35 valientes que me seguís cada día y que hemos podido aprovecharnos de de estos análisis y seguiremos haciéndolo ya lo sabéis aquí cada día así que si no estás suscrito pues no sé a qué esperas joder suscríbete suscríbete si te ha gustado dale al like si no te ha gustado que espero que no pero bueno si no te ha gustado también házmelo saber y si tienes alguna consulta o duda pues no lo dudes déjalo en los comentarios amigos valientes felicidades nos vemos mañana adiós